De esta manera, retomando los materiales proporcionados por la generosidad de la naturaleza, también dentro de los desarrollos turísticos pueden apreciarse este tipo de construcciones, que son además de un homenaje a la tradición milenaria, una forma de integrar la experiencia turística al ámbito ecológico y cultural. Tal como lo enunció John Ruskin en 1849, la arquitectura es el arte de levantar y decorar los edificios construidos por el hombre, cualquiera que sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza y al placer del espíritu.